¿Cómo vamos a ir partido tras partido? Nos tenemos fe, sabemos que podemos pelear, tenemos una localidad fuerte, pero sabemos que este año tenemos que ir a ganar de visitantes porque la temporada pasada no la hicimos, que creo que eso es importante, ir a jugar de visitantes de la misma manera que la hacemos de local.